El pasado domingo 7 de octubre se realizaron las elecciones presidenciales en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Fue un día crucial, no solo para los venezolanos, sino para toda América Latina y el Caribe en general. Todo el mundo tenía sus ojos pendientes de una de las elecciones más importantes para la revolución bolivariana. Nicaragua, a través de la señal de Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios, dijo presente, transmitiendo más de 14 horas ininterrumpidas este proceso electoral. Casi 19 millones de venezolanos elegirían al nuevo gobernante de su nación para el periodo 2013-2019. Desde horas tempranas, los votantes acudieron a realizar su derecho al sufragio. Los ojos de los medios internacionales estaban puestos en este proceso electoral, mientras los ciudadanos venezolanos y residentes en diferentes lugares del mundo acudían a ejercer su derecho en la embajada correspondiente del país de residencia. Creo que los ojos de muchas personas en todo el mundo están puestos en estas elecciones y en el resultado de las elecciones. Lo más bello del mundo se está dando en Venezuela. Esto es fenomenal. Aquí lo que está pasando es para el mundo, no para Venezuela, para el mundo. Nos estamos ayudando. Si no está el de logística, está el del testigo. Si no está el testigo, está el de movilización. Y aquí somos una familia. En 14 años de gobierno revolucionario y la décimo quinto proceso de elecciones más importantes. Así lo destacaron medios internacionales y personalidades como la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien se refirió a su participación. Hay unos avances extraordinarios que así como yo participo en las observaciones con mucha frecuencia, veo que aquí hay de veras el sistema, es un sistema extraordinario. Ante los ojos del mundo, Venezuela es un ejemplo con el sistema electoral 100% automatizado y confiable. En otro tiempo, la historia sería diferente. Era una guerra, no era una guerra civil, era una guerra total. O sea, lo que ha logrado Venezuela es ejemplo inclusive para los Estados Unidos. Millones y millones y millones de venezolanos y venezolanos que antes estaban excluidos de todos sus derechos, incluidos sus derechos políticos, y ahora en la parte nueva venezolana tienen voto, tienen voto, tienen sonrisa y tienen sobre todo presencia. El proceso en democracia de un pueblo que elige más proyectos en bienestar de los más necesitados. Las elecciones que transcurrieron con total normalidad y amplia participación. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, CNE, anunciaba el inicio del cierre oficial de los centros de votación en todo el territorio. Y al culminar este proceso, la rectora del ente de Tirizay Lucena se dirigió al país para dar un balance de la jornada al ya cumplirse las 12 horas. En la ciudad de Caracas, a los 7 días del mes de octubre del 2012, recibido el informe de la Comisión Nacional de Totalización correspondiente a la elección de Presidenta o Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de los Procesos Electorales y su Reglamento General, procede a emitir el boletín parcial con el resultado de la totalización de las actas de escrutinio automatizadas. Actas de escrutinio automatizadas, sin transmisión y actas de escrutinio a saber. El candidato, Hugo Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos, 10.444.082 votos. El candidato, Enrique Caprile, con el 44.97% de los votos, 6.151.544. Con música, bailes y consignas revolucionarias, el pueblo venezolano se alegró los resultados, donde las mujeres fueron las principales protagonistas y ratificaron los logros del gobierno revolucionario. Venezuela se siente hoy de verdad gozosa por parte de todas las mujeres, que las mujeres hoy en día tenemos el privilegio de que tú nos has dado gran éxito. Es lo mejor que pudo haber pasado porque es progreso para el país, es bienestar para el país. Es solo eso de que ganemos a saber fría significa historia, marcar un precedente, y significa decir que tenemos patria para muchísimos años más. ...seguimos desde mi corazón a estos más de 8 millones de venezolanos y venezolanas que votaron por Chávez. Votaron por el localismo, votaron por la independencia, votaron por la grandeza de Venezuela. ... ... Presidente, yo quiero más.